Que onda gente que es Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy es nuestro otro episodio más de Soul Knight Brickle Y continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior donde rescatamos Jhin Ya no es oscuro ni nada, ahora ya normal Y ahora tenemos que ir a buscar al zar del Averno que se apoderara de él Y que todavía tiene la otra piedra del Jhin y el Jhin Debemos ir a la cordillera de Urganón y ahí enfrentar Al supuesto jefe final, no sé si acá del final, yo diría que sí Así que vamos a averiguarlo Ya que estamos con toda la pandilla, a toda la pandilla de Shandu Uff, aquí hasta respirar se siente como si estuvieras en fondo de un pantano Al menos no hay duda de que este es el agujero de donde sale el zar del Averno Incluso con el exterior tambaleándose a dos pasos del apocalipsis Todavía ni se acerca lo que es esta porquería fétida Según los escritos ancestrales, cuando la piedra del Jhin y el Jhin se dividieron en su forma actual A partir de una única entidad, la energía que salió en la cascada hacia afuera hizo temblar los cielos y la tierra El mando continental de Shandu fue aplastado en este lugar con tanta fuerza Que aparecieron las montañas de la cordillera de Urganón Como una consecuencia aislada, estas grietas alpinas albergan compartimientos de espacios retorcidos Desgarrados desde tiempos inmemorables La cordillera de Urganón es un lugar de emiterio, incluso para nosotros No se separen, no querrán perderse en este lugar Al parecer es el lugar más peligroso Vamos a ver si es cierto Sí, acá está el sal de avernos sin duda alguna Cheta piola, me gusta el escenario Soy un fanático al verde, así que... Encima es un verde neón, pero bien piola Estos chiquititos son los que aparecieron en el barco cuando llegamos a Shandu, ¿no? Creo que sí Che, ¿y qué andan con todas esas bolitas que se ven en el suelo? No se pueden recoger, al parecer Ok, nos ofrecieron acá un combo... ¡Hala, mierda! ¿Y ese mago? ¡Ahí un mago! Che, qué cagada no saber qué fruta está acá Porque ninguna de esas la tenía Y conseguimos cartitas Supuestamente ahora salió una nueva temporada en este juego Donde hay armaduras como de robot y así No he visto nada, honestamente no... Últimamente no entro mucho en el juego Tampoco es que tenga mucho tiempo De pego tengo tiempo para grabar y para editar Y me quedo recorto Más con los estudios Últimamente no estoy muy al tanto con los estudios Tengo que echarle más tiempo Así no me quedo atrás Estudio y diseño gráfico, por si no lo saben Y todo el tema de YouTube, como hobby La verdad que me ayuda porque edito videos Las imágenes, los banners Las miniaturas, la layout, etc, etc Lo que vaya necesitando en el camino Actualmente ando estudiando la teoría del color Siempre he escuchado más comentarios sobre eso Que es algo muy pesado Que esto que lo otro No se me hace pesado Lo veo como complicado Como que hay que saberse muchos detalles y demás Como que es un solo tema y es muy extenso O sea, se divide en muchas partes Y para mí que eso es lo que ve la gente más bien Que de tan grande que es el tema de la teoría del color Y que es algo que es objetivo y a la vez subjetivo Creo que por eso la gente se queja más que nada Porque es un tema que posta Le tenés que echar tiempo para entenderlo Yo por suerte ya en un curso que había hecho Ya había estudiado sobre teoría del color Pero eso a veces también se me hizo como tranqui No sé Y a veces pienso que la gente se queja Simplemente porque tiene que estudiar No por otra cosa Pero si les doy un consejo Las ganas y la inspiración van y vienen Si cuando no tienen ganas de hacer las cosas Las hacen al igual que cuando tendrían ganas O como si tuvieran muchas ganas de hacerlas Créanme que se van a ahorrar muchos problemas en la vida A veces hay que saber separar Lo sentimental y lo objetivo Es como si tengo que hacer algo Los hago che No me pongo la vuelta diciendo No pero es que no tengo ganas No pero es que preferiría hacer esto No se preocupen tanto por las cosas que no pueden controlar Hagan lo que tienen que hacer Total siempre habrá tiempo libre Si no hubiera tiempo libre Yo no podría dedicarle tiempo a grabar videos Ni a editarlos Porque es un hobbit No recibo nada de dinero Entonces como que ¿No entendés? No tendría tiempo de ir a dar vueltas A dar pases con mi familia Y demás Créanme que cuando empiezan a simplemente hacer las cosas Muchos problemas empiezan a desaparecer Pero mucho Si esto es una skin En el colegio es lo mismo Si alguno de ustedes está en la secundaria O en la primaria No creo que me vean niños Pero les aconsejo eso Aunque no les guste la materia o que sea Háganse los boludos ¿Me entienden? Es como que por un ratito ignoren sus sentimientos Digan no Lo hago ya está Total es un rato Y chao Al principio cuesta Obvio Pero te acostumbras Y para cuando te das cuenta Ya haces las cosas como si nada Sin dificultad alguna Por ejemplo otra es Ponele Que se yo No entiendo tal tema Flaco Me estás viendo ahora mismo En una pantalla Ya sea un celular O una computadora Que se yo No entiendes Un tema de la ASA Geografía Tipos de climas Agarras y pones ¿Cuáles son los tipos de climas? Y decís Ah mira Son este Este otro Y aquel Y busca que diferencia hay entre esto y esto Y te sale Mira esto es así Y el otro es ASA Ah bueno Y listo Y te lo acordás Si tienes memoria Bueno lo practicas de alguna forma Otro es simplemente el hecho de contárselo a alguien ¿Me entiendes? Cuando vos le contabas algo a alguien Ese algo te queda más en la cabeza Que cuando simplemente lo lees Ponele Aprendes eso De lo de los climas Y le decís Que se yo A tu padre Che papi ¿Sabías que tal clima es de tal forma? Y solo por haberle dicho eso a tu padre ¿Te vas a acordar? Tal vez no te acuerdes de todo Tal vez no seas el más crack del mundo Pero lo suficiente como para Que se yo Que no tengas problemas En los estudios Vas a tener Yo con lo de la teoría del color Ponele Había un tema que Como que se me cumplió un cacho Y lo leí Y lo releí Y es como que no lo termina de entender Me gusta también Me parece que le digo Che mirá Acá dice que Estos colores Causan tal sensación Al estar juntos Y que cuando Los combinas De tal forma Parece que fuera Otro color Cuando realmente no Que simplemente es tu cerebro Que rellena Ese vacío existencial Con un color que no existe Y mi papá me dijo Oh ¿En serio es eso? La cabeza Le dije Sí, en serio Es eso la cabeza Y por alguna razón Luego de haber dicho eso Lo entendí Y me lo acordé Y ya está No digo que funcione En todos los casos No tengo la forma De corroborarte Que si es así Pero que es un método Que funcione Que te puede servir Y que te va a ahorrar Muchos dolores de cabeza Muchas preocupaciones Muchas preocupaciones El pedo La mayoría de los problemas De los que se preocupa La gente Son problemas que No existen ¿Me entendés? O cosas que no pasaron Te estás preocupando Por cosas que no pasaron O por algo que tiene Simple solución Pero bueno Hay gente y gente Hay gente que le encanta Quejarse Y que no Nunca busca una solución Para sus problemas Y prefiere vivir La vida llena de problemas Y vivir quejándose Con esa gente Ni me molesto en hablar Bueno Dicho Dicho esto Este momento reflexivo Les hago un corte Para que vean Cuando estemos en el jefe Aunque creo que está acá La puerta al lado No me juegas Ah no No brilla Ah no Por acá vine Que boludo Igual Antes que nada Obvio que hay problemas Que si tienen importancia Que son muy difícil Pero yo te digo Para cosas Que tal vez Vos te haces tremendo Mambo en la cabeza Y luego resulta Que no Que no era para tanto Que era simplemente Que no entendías algo O que simplemente No querías aceptarlo O no querías hacerlo Cosas que podés ahorrarte Hay muchos problemas Créeme En tu vida Que te podés ahorrar Y vas a vivir mucho más tranquilo Y mucho más feliz Dicho eso Al jefe No podés esconderte más Demonio Heriste a inocentes Manipulaste Y engañaste a las personas Nos aseguraremos De que pagues Por tus crímenes Flaco Somos grandes No te puedo agarrar Para miniatura Te puedo agarrar El chiquito de acá al lado Si querés Ustedes también lo huelen Verdad Este espacio retorcido Está completamente inmerso En el casco cósmico Hace mucho tiempo Que hice este lugar sagrado Mi morada Aquí reuní fuerzas A la espera Del momento oportuno Esos eones Fueron muy largos Indiscretiblemente Interminables Dolorosos eones De soledad Y anhelo Al punto Que perdí la noción Del tiempo Pero finalmente Ha llegado Del momento De que el mundo Regresa al frío Abrazado Del vacío cósmico No Salmor No te puedo sacar A mi natura Raquito A ver no pegues Acá he hecho un día Que te quito Si no hubiera tantos efectos En el Hay manos Si no hubiera tantos Ataques En Ay A ver no ataque Que no ataque Total no me muero Tengo defensa suficiente Para no morirme Eso Ahí hay un frame Que puedo utilizar Che Pueden no pegarle Un segundito Bueno se intenta Ya hice un hueco En el mapa Y todo Así que mejor Peguémonos Dale Salmor Se como es que El Salmor Ya está a mitad de vida Y lleno de oscuro No recosto Bajarle la vida No me joda Que este jefe Te ha hecho aposta Para vencerlo fácil Así no es divertido Si te ha hecho aposta Para que se lo venza fácil No es divertido Espero que tenga Segunda fase No escuchaste Salmor Espero que tenga Segunda fase Y se muere Salmor Pobrecito Aprovecho este momento Para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas Ningún video Continuemos Si tiene segunda fase Debo admitirlo Subestime un poco La cantidad de inmundicia Que ustedes gusanos Pueden echar a mis planes Pero que importa Si el poder En esta guarida Ha menguado Y disminuido A lo largo de los siglos Después de todo El receptáculo Consumado de aquí De esta tierra Ahora es mío A la verga lo vas a ver Estás recibiendo poder Tanto de la piedra Como de la corrupción Del zar del averno No solo tengo que luchar Con los hipócritas Del enclave luminoso Ahora también están Sus perros falderos Sumisos Del otro lado del mar Eh sumiso de nada Yo de sumiso No tengo nada Ahora si Te voy a dar tus patadas En la corita Aunque no tenés colita En la cara En el cráneo Ese tonto que tenés Sepan esto Forasteros Se enfrentan a un aspecto Primordial De la creación De Shandu Yo Que soy tan internamente Uno con la tierra Como el viento Y la lluvia Ahora tiemblen Y pierdan toda esperanza Ante la ira De un dios Al 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 Amigo Está re épico Eso Es re piola La skin El aura malévola Que radia de él Es Abrumadora Su energía mágica Es mana Con muchísima intensidad No se desanimen Muchachos Recuerden por qué luchamos La paz y la justicia Nunca flaquearán Mientras sigamos firmes No podría haberlo dicho mejor Señor antiguo Permitan que este viejo Enruitaño Preste una pica De su fuerza A los jóvenes guardianes De este mundo Es la otra mitad De la piedra Este vacío Ha sido sofocado Durante mucho tiempo Por la sobreambundancia Del aspecto del yin Lo que permitió Que el caos Se arrega Dentro de su alma Para ello La piedra del yin Que traigo Logrará reconciliar El equilibrio De los aspectos En su armonía natural La cuna de la vida Y hace en la unión Donde el yin Y el yang Se encuentran Y a medida Que la vida crece Su fuerza aumenta Para igualar el mal Que amenaza con eliminarla ¿Me vas a dar el poder a eso? Ah no Ya estoy potenciado Puedo sentirlo El poder surge en mi interior Jejeje Miserables insectos Que ilusorio producto Del poder creen conocer Comparado con el verdadero Inmutable poder De la eternidad Dos Uno Tenemos el poder Para vencerte Aquí y ahora Y dos Hemos aprendido A enfrentar El demonio Que vive dentro De cada uno De nosotros Y estamos preparados Para aceptarlo Como parte De lo que soy Así como su mente Alguna vez me perteneció También lo harán Sus vidas Transitorias Y sin sentido Jejeje Abandonen toda la esperanza Mortales Cagamos O cagó él Cagó él Lo vamos a hacer pija A la mierda es enorme Es más grande que antes Y es más grande que el dragón El dragón de lava Que vencimos También es más grande Que Balcolín Pará, pará, pará Que son toda esa bola Ay, está invocando bichos Encima Como si fuera poco Ok, sí A esto me refiere Con segunda fase Está fuerte el chabón Está fuerte Aguanta Aguanta los golpes Aguanta Pero no tiene resistencia al fuego Así que hay que aprovechar Tampoco tiene resistencia a la oscuridad Ni a rayos Entonces la Qué carajo está pasando Hola Tengo que agarrar esto Ah, sí Esto me cura, boludo Esto me cura Mientras que estamos en la oscuridad El chabón constantemente Nos quita la vida Y tenemos que agarrar eso Para curarnos Es que decía Ah, sí No tiene resistencia eléctrica Ni resistencia a la oscuridad Bueno, sí El último creo que es la oscuridad Tanto mi arco Como mi espada Le van a hacer bastante daño Vamos a cambiar Los cuchillitos Ah, mierda Un montón de manos Un montón de manos Un montón de manos Bueno, la oscuridad Hay que agarrar las cositas blancas Si es que aparecen Ahí hay una Bien Acá hay otra Y acá hay otra Vamos, vamos Bien, bien, bien Ya lo entendí Ya lo entendí Ay, los muchachos Se están muriendo, boludo Vamos, salgan de acá, bicho Estoy peleando contra el jefe No contra los monos Necesito cuelgarme Necesito cuelgarme Bien, bien, bien Este Está acá Vamos ¿A dónde hay más? Acá, acá, acá Dale que desaparecen Después de un rato ¿Cuánta vida tiene? Ya va por la mitad Ya va por la mitad Vamos, mi loco, vamos, mi loco Vamos, que se puede Vamos, que se puede No, de vuelta no ¿A dónde hay más? Abajo Ay, apareció de vuelta Morita Ya se puso oscuro de vuelta ¿A dónde hay? No veo Acá está Bien, 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 bien Menos mal que tengo la electricidad Así voy más rápido Vamos Cambiamos el arco No ponen la espada Cuando se ponga oscuro Así agarro las cosas rápido Vamos, mi loco, vamos Vamos, mi loco, vamos Vamos Dale, que tiene poca vida Vamos No sé si la estoy pegando Me quedé duro, no me puedo mover Dale, moríte de una buena vez Vamos Vencimos Vencimos No leí lo que dijo Los chabones Golpe, quedan, Kun Fuego Escucha mi llamada Por la paz y la justicia Increíble que cayera aquí De todos los lugares Pero tengan por seguro Que hasta el día En el que las constelaciones Se separen Y el mundo se convierta En polvo El zar del laberno Nunca será sofocado Donde quiera Que un corazón mortal Se debilite Por la más mínima grieta Allí estaré Y ustedes Quedarán hechos risas Por la eterna rueda del caos ¿Lo conseguimos? Eso me pregunto yo Se me hizo como muy seco La salida El ying y el yang Se han reestablecido Una vez más Y el caos Se está retrocediendo Hacia el reino Donde vino Como es claramente evidente El salmor Fue vencido Si Uy, yo no le creo nada Miren Es la mitad negra De la piedra Uy, bueno ¿Por qué parece que no terminó? Como que terminó muy de golpe Cuando hablo El salmor Con eso La piedra del ying Está una vez más protegida Como consecuencia De la discusión Del zar del averno Se está desestabilizando La integridad De esta caverna No debemos demonarnos Vamos Emprendamos el regreso Uy, posta Siento como que no acabó Por más que acabó Siento que no acabó Como que lo vencimos Dijo dos, tres palabras Y se fue ¿Me entendés? Tal vez justamente por lo que dijo Por más que lo vencimos No muere Porque es caos Pero se sintió rara La El final Se sintió rara Me gustó más El final de Barcolín Que este Pero Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Todo ha dado un giro Para abrir Con la piedra del ying Recuperada Las fuerzas del ying y el yang Una vez más Fluyen en consonancia Según los informes El zar del averno También se está dispersando En todos lados Salmor Es el punto crucial Que imparte Una intención deliberada Sobre el calamitoso Flujo del zar del averno Una vez derrotado El zar del averno Regresa a su papel De restos inconexos De tenebrosidad En cuanto a lo que viene después Siempre y cuando No seamos negligentes A la hora de destruir Los restos del zar del averno Que quedan en Shandu La paz y el futuro De esta tierra Se habrá preservado Lo volvimos a hacer Muchachos En nombre de todos Los habitantes de Shandu Gracias caballeros de la orden Sin su ayuda En estos tiempos desesperados Las consecuencias Habrían sido terribles Más allá de toda consideración De nada señor Antiguo Si Ningún mal queda impune Bajo la supervisión De un defensor de la justicia Ah de acuerdo Che re poquito Hola viejo Cuanto tiempo maestro Y así concluye el informe Se superaron a ustedes mismos A pesar de la adversidad Exabertada caballeros La escala de este incidente Se ha superado con creces Nuestras proyecciones iniciales Y ha hecho Que su misión Fuera mucho más Traicionera de lo esperado Aún así Como la extraordinaria Orden del veneno que son Estuvieron a la altura De las circunstancias Y una vez más Demostraron ser dignos De su reputación Espero con ansia Sus futuras contribuciones Para defender La justicia Y la paz del mundo Campeones Puedes contar con nosotros señor Felicitaciones por completar Este viaje Por el continente Oriental Shandu Ahora puedes explorar Libremente Las tierras De Mistraea Y Shandu Hay muchas más aventuras Que esperan Que las descubras ¿Se terminó? ¿Atacar el modo historia? Ay no Ahora nos vamos al espacio No te puedo creer Esto es todo Por el entrenamiento de hoy Muy bien Para ser un caballero competente Hay que esforzarse mucho a diario ¿Qué? Espera ¿Qué es el salvoroto Por allá adelante? Ja 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 Ya no hay donde esconderse ¿Eh? ¿Qué? Esto es lo que pasó Al inicio Boluda Es la conversación que tuve Aaron Y Aaron y Maita Donde estaban los pandilleros Eso Robaste nuestro almuerzo Y esta vez Te atrapamos en 4K Si La misma conversación Están molestando a una gatita Que que pa Eeeh Gatito Uy que torga Uy que torga ¿Quién carajo eres vos? Alerta Interferencia anómala Detectada en el flujo de datos Escenario de simulación 6 Arbortar El sistema se reiniciará En 10 segundos No nos quedan muchos intentos Por favor Despierta rápido escorpión ¿Qué? Y este pequeñín 3 2 1 Despierta ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué fumada está pasando? Arriba escorpión Pensé que solo necesitabas recuperar el aliento Vamos Que nuestra jornada todavía no terminó Mmm Ese sueño Fue demasiado extraño Uy que turbio Uy que turbio Uy que turbio Vivimos en una simulación No sé No posta Que eso fue demasiado turbio O sea que mi personaje está soñando Y realmente no estamos acá Sino que estamos En la luna No estamos en Uy no O sea si entendí pero Ehhh Ehhh Que verga Me estás contando Me estás diciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la gente de estos juegos? Espera le voy a dar un segundo al portal No si no hay nada nuevo por acá Uy no sé No sé qué carajo están Están haciendo Pensando lo que sea Pero bueno mi gente Acá me despido Ya veremos qué es lo que pasó No sé si hay otro Mira ahí en el mapa salió un robot Arriba a la derecha salió un robot Sí De los que amo más historias Bueno Para un próximo episodio mi gente Gente Espero que este video se haya gustado Probablemente quedó un poco largo Porque hubo bastante charla Pero no importa Va si me importa Porque voy a tardar en editarlo Pero es problema mío Gente Espero que este video se haya gustado Dejen su like Comentario Suscribanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse Miembros del canal El botón está al lado El botón de suscribirse Y si no tienen el link En la descripción Acá abajito Están todas mis redes sociales Para que me sigan en ellas Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Nos vemos En la próxima Suerte Chau Chau